¿Cómo le pone allá? Yo paso, yo paso, yo paso ¡Vive el Perú! Hermanos Ayer fue una tremenda Hoy igualito la manifestación del Perú ¿Por qué? Porque el pueblo está convencido La única forma de derrumbar este país Por un verdadero norte Es tumbando el Congreso, hermano No hay otro ¿Cómo? ¿Cómo los medios de prensa critican a Pedro Castillo, no? Hoy día salió Calato ¿Qué? Guerra García, ¿no? ¿Cómo se llama? Nano Guerra García salió Calato En una de las comisiones del Congreso Se estaba debatiendo Un proyecto Y este señor se enlaza ¿No? Y Calato ¿Se dan cuenta, hermano? El otro sabiendo ¿Pero qué dice este que tiene manos de acero? ¿Cómo se llama? Secretario General de Fuerza Popular Galarreta ¿Qué dice? No Su cámara se le incendió Se lo prendió así de un momento a otro ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Y sabes qué dice? Lamentablemente tengo que trabajar así, dice No puede disfrutar de sus vacaciones Porque tiene que trabajar así Hermano, la labor del congresista Son las 24 horas del día Es permanente día y noche Pero como acá hace frío Se fue al norte Estaba en una playa Máncora Máncora, ¿no? Máncora Y ahí él quería Se conectó con una comisión del Congreso Y habló ahí Ah Ese es el congresista Que llama vago ocioso a Pedro Castillo Es fujimorista ¿O no? Oye, este mismo señor Que trabajaba con Susana Villarán Sí, claro Él no Él trabajaba con Susana Villarán Claro Esta basura Fue también la que se llevaron Los 10 millones de dólares Eso que modificaron El contrato de la línea María Por la línea verde El contrato que firmó Castañeda ¿Qué decía? De que los colombianos Iban a administrar nuestro peaje Por 30 años Entró la señora Susana Villarán Lo amplió A 40 años O sea que 10 años más Pero ese no tiene nada de santa Por cada año de ampliación Pidió un millón de dólares Hoy está libre Su proceso se ha estancado Porque mucha gente dice Y esa abuelita ya ¿Qué le van a hacer? Carajo que le encadenen Que la metan en cadena perpetua Carajo ¿O no? Claro pues hermano Pero está libre Está libre hermano Ahí está Se llevó 10 millones de dólares Esa señora Tiró por los suelos A la izquierda del Perú ¿Qué diferencia con Frejolito ¿Recuerdan? Con Michelle Lascueta también ¿No? Hay mucha diferencia De esta señora Susana Villarán ¿Ah? Entonces hermano Hoy también el pueblo Se está manifestando Ese congreso Tiene que ser cerrado Hay algo acá Quizás nosotros Con la fuerza que tenemos acá No podemos hacer ese congreso Pero este es un mensaje Claro ¿Para quién? Para el profesor Pedro Castillo ¿Por qué hermano? Porque el 28 de julio El profesor Pedro Castillo Tiene que dirigirse a la nación Yo pienso de que ahí Puede decir Clausurar el congreso de la república Él lo ha dicho hace 20 días atrás El 28 va a haber sorpresa Para los grupos de poder económico ¿Lo dijo o no? Este 28 puede hacer muchos anuncios hermano Ese congreso no sirve hermano No sirve ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Pedro Castillo no ha asistido No le dejó entrar A la comisión de fiscalización Ahora, ¿qué cosa dicen? Ahora dicen No, por esto también lo vamos a acusar Lo vamos a denunciar Por un delito constitucional Está cagada Todos lo quieren denunciar Claro, porque tiene un solo objetivo ¿Cuál es? Tratar de sacar a Pedro Castillo Antes del 28 de julio Ese es el objetivo Si no lo sacan antes del 28 de julio Pedro se queda 7 años ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¿Está bien o tenemos hermano? ¡Viva el Perú! ¡Claro, pues hermano! ¡Ah! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Ya sabemos hermano El pueblo está tomando fuerza cada día ¡Aquí es trabajo! Ahora, el paro de transportistas Ha sido un fracaso ¿O no? ¡Sí! Solamente en Cajamarca Unos cuantos se pararon ahí O sea que me refiero A los que traen alimentos de afuera O sea, el grueso total Es parcial más el paro Y lo van a levantar Porque todos necesitamos hermano ¿Pero qué dicen estos señores? ¿Quieren que les sabe En lo único que estoy de acuerdo? Es que se eliminen los peajes ¡Sí! ¡Eso es el problema hermano! De aquí a tumbas hay como 25 peajes Y esos huevos ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan por eje? 20 soles ¿20 por eje? 20 soles ¿Están en cuenta hermano? 20 soles Lima está rodeado de peajes 80 soles Lima está rodeado de peajes ¿Recuerdan que querían poner otro bajo en Puente Piedra? El pueblo se levantó y lo quemó, lo tumbó Todo Lima está de peaje Uno seguro no puede salir Para entrar y salir de acá Tienes que pagar Para entrar al aeropuerto Hay tres peajes de Río Rima ¿Quién hizo esto? Luis Castañeda Alosio Susana Villarán Y esta basura que lo botaron como a perro ¿Quién es? Jorge Muñoz Jorge Muñoz Jorge Muñoz ¿Están en cuenta hermano? Eso tiene que cambiar Estos peajes hermano Mucho El único país donde toda su capital está rodeado Con una muralla de peajes En cada cuadra Obligatoriamente tiene que pagar tu peaje para salir Y es por todo Centro, Sur, Norte, por todos lados Por ejemplo, hasta Ticlo ¿Cuántos peajes paga? Tres o cuatro peajes hasta Ticlo ¿Están en cuenta hermano? O sea que carajo Cada metro de estos territorios lo han vendido Para que no cubren cupos como delincuentes Eso tiene que cambiar ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien Hermano, vamos a pasar al plano internacional ¿Qué le parece hermano? Mira, ¿por qué? Vamos Esto está relacionado estrechamente con el petróleo Y los granos Hay dos países Que son los mayores productores de granos en el mundo Están en guerra ¿Ya, chocheritas? Vamos a aprender algo hermano El que tiene alguna pregunta, hazlo Hazlo ¿Qué dice acá? ¿Se ven bien o no? OTAN Alista Trescientos mil hombres Ante Rusia Ahí está ¿Este parió el que yo diría? Correo OTAN Alista Trescientos mil soldados Para hacerle frente A Rusia Mira, te voy a explicar hermano El día de ayer Se reunió el grupo de los Siete O sea que los siete países más Industrializados ¿Quiénes son? Mira De ahí sale todo esto Mira, ¿quiénes son? Estados Unidos ¿Qué más? Reino Unido Francia ¿Qué más? Alemania ¿Qué más? Japón Italia ¿Qué más? Falta uno Canadá Canadá No, no Estamos hablando de los G7 Los siete países más industrializados Esos se consideran Los más industrializados ¿Y China? China se los come a todo esto Y Rusia ¿Están en cuenta hermano? Estos países ¿Qué han acordado el día de ayer? ¿Qué han acordado? En Alemania Entregarle a Ucrania Más de mil millones de dólares Pero cualquiera puede pensar Que le van a dar plata Plata en efectivo No Le van a dar mil millones de dólares Pero en armamento En armamento ¿Y con esto qué están haciendo? Están hipotecando al pueblo de Ucrania De por vida perpetuamente ¿Y por qué ayudan a Ucrania? Porque tienen intereses ¿En qué cosa? En sus granos En su producción Eso es el interés De estos G7 Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Acá dice La OTAN Alista 300 mil hombres Para hacer frente A Rusia Porque Ucrania prácticamente Ya fue tomado Por los rusos El día de ayer Otra vez Bombardearon La capital de Ucrania ¿Cuál es? Kiev Kiev Lo han bombardeado Por eso se reunió ayer Urgentemente El grupo de los G7 ¿Para qué? Para ver el avance ¿Qué cosa dice acá? Si Rusia Logra Tomar Ucrania Entonces Los países Como Polonia Como Georgia Como Moldavia Como Estonia Como Letonia Como Lituania Están en Peligro Por eso Están alistando 300 mil hombres Rusia Tiene más de un millón ¿Por qué hermano? Cualquiera puede pensar Que la guerra Es por Ucrania La guerra No es por Ucrania Está tomado ¿Sabes? ¿Cuál es la guerra Hermano Que se está enfrentando allá? La primacía Del dólar Ese es el problema La primacía Del dólar Siempre lo he dicho acá La guerra No es entre Rusia Y Ucrania O Putin con Ucrania La guerra Es entre Putin Y la élite mundial Porque ellos Tienen El dominio O el monopolio Del dólar Que dicho sea de paso No le pertenece Al pueblo norteamericano Porque le pertenece A privados Esa es la primacía ¿Por qué? Porque Putin ¿Qué ha dicho? Todos lo sabemos Si algún país De Europa O país Se sostiene A Rusia No me pagan Por mi gas En rublos No les voy a dar gas ¿Y qué países No están pagando? Alemania Polonia Bulgaria No están pagando En rublos ¿Y qué cosa ha hecho Putin? Les ha cerrado Las válvulas de gas ¿Se dan cuenta hermano? Entonces Si el dólar Ya no va a ser Tan comercial En Europa ¿A qué moneda Está perjudicando? Al dólar Miren hermano Es cierto ¿Qué cosa dice acá? Este periódico Habla sobre el dólar ¿Qué dice? Dice El dólar baja Ante expectativa De menor inflación El dólar Está bajando Por la guerra De Rusia Y Ucrania Porque el dólar Está siendo Reemplazado En Europa Por el rublo Por eso Está bajando El dólar Y va a bajar Aún más Y siempre Decía acá De que La cotización Del dólar No lo decide El mercado interno Lo decide El mercado Internacional Así como Deciden El precio Del gas Y del petróleo Y derivados Entonces Cuando estos medios De prensa En plena Segunda vuelta ¿Qué nos decían? Esto siempre Tengo que decirlo ¿Sabes por qué hermano? Porque hay mucha gente Que creía De que el dólar Subía por culpa De Pedro Castillo ¿O no? Pero ese es el mensaje Que nos daban Los medios de prensa Pero siempre decía Cayo De que el dólar No sube Por Pedro Castillo Es cierto Paró Pasó La barrera De los cuatro soles ¿Por qué? Porque esa bola De grasa Llamada Julio Velarde No estaba cumpliendo Para lo que fue Creado El Banco Central De Reserva Del Perú ¿Por qué? Porque se jugaba En pared Con los grupos De poder Con Keiko Fujimori ¿Y quién era Su vocero principal? Rafael López Aliaga Esa basura Que quiere ser Alcalde de Lima Ese cojudo Nunca va a ser Alcalde ¿Por qué? Quiso ser presidente No pudo ser presidente Ahora quiere ser Alcalde ¿Sí o no? Tampoco va a ser Alcalde Después va a querer Ser regidor Ni para regidor Sirve esa basura Después va a querer Serenajo Pero ya sea hermano El Serenajo de Lima Está completo O sea que no hay Espacio para esa basura No hay espacio Él es el que dijo Hermano Dejen que el dólar Siga subiendo Para que esos indios Sin alma Sepan por quién Han votado ¿Cómo debe de joder Esta basura eso no? Eso dijo Cuando el dólar subía ¿Qué desean más? Si Pedro Castillo Asume la presidencia El dólar Tranquilamente Va a pasar La barrera A los cinco soles Hoy el dólar Está a tres puntos Sesenta y tres Y esa misma prensa ¿Por qué no dice ahora De que el dólar Está bajando Por culpa de Pedro Castillo? ¿Sabe por qué no dice? No es porque no le comienza ¿Por qué? Porque eso no es cierto La cotización del dólar Lo decide el mercado internacional ¿Qué cosa nos decían acá? Miles y millones de dólares Se están jugando Los inversionistas Se están llevando Sus miles de millones de dólares Falso Guerra sucia Terrorismo blanco ¿Para qué? Para meternos miedo Para meternos temor ¿Con qué objetivo? De quebrantarnos Nuestra voluntad De cambiar este país Hoy están haciendo lo mismo Con el cambio de la constitución ¿Qué cosa nos dicen ahora? Una asamblea constituyente Es ilegal Es inconstitucional Estos quieren cambiar La constitución Para que Pedro Castillo Se quede en el poder Para que el Perú Sea un país comunista Para que el Perú Sea como Venezuela Nicaragua y Cuba Váyanse al carajo Allá hay dictadura Acá hay democracia ¿O no? ¿Alguien tiene alguna duda? El que tiene alguna Un mano Para atacar y debatimos ¿Usted? ¿Usted? ¿Ves hermano? Esto es lo que nos dicen acá Por culpa de toda la vida Ha dominado la derecha ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada El pobre cada día Va a ser más pobre Por eso Ahí estamos hablando Mira Entonces hermano Mira ¿Qué pasa? Aquí no hay Aquí no vamos a ser comunistas En ningún país Lo que nosotros vamos a hacer Son nacionalismo ¿Qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que recuperar este país Pasa, pasa acá mamita Pasa, pasa, pasa Pasa ¡Viva el Perú! Pasa, pasa, pasa Pasa acá Allá no vaya Pasa Para que hable esa café mamita Acá pasa Pasa acá Un aplauso Un aplauso Un aplauso A ver Ahí está ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver Mire Realmente Muchas veces Acá nos engañan ¿Para qué? Cuanto más Muchachos Que no hayan estudiado Ignorantes Más nos van a engañar ¿Qué quieren acá? Los grandes Inversionistas Y otros países Que tienen Como dice acá Quererse llevar Nuestra riqueza No les conviene Que haya Gente preparada Gente instruida Que defienda Su derecho Cuando todos Se lo hayan saqueado Ya no hay nada Nada Quede Ahí recién Van a reaccionar Demasiado tarde ¿Ya? Así que Acá todavía Nos han engañado Que comunismo Que comunismo Aquel que defiende Su derecho ¿Acaso es un comunismo? Acá nunca ha habido Comunismo ¿Ya? Nunca ha habido Comunismo Ni de repente Como dicen Ni habrá Pero sí Hay que defender Nuestra patria De aquellos Que se quieren Enriquecer Viene un extranjero Acá se enriquece Viene un extranjero Acá mata Asesina La están matando La gente Y ustedes No saben Ni a protestar ¿Para qué? Porque Como dice acá Vienen Vienen de otro país A saquear A matar ¿Ya? Y acá nosotros Estamos aguantando Por eso Nos dicen gallina Porque todavía Nunca hemos defendido Nuestras riquezas ¿Ya? Y cuando ya no hay ganada Ahí recién vamos a reaccionar Cuanto más gente Descerebrada Gente ignorante Gente analfabeta Gente delincuencial Ahí como dice Les conviene Porque eso no reacciona Gente drogadita Eso no reacciona No recapacitan Estamos condenando A nuestros hijos A que sean igual Nosotros debemos luchar Por nuestros hijos Para que tengan un futuro Diferente A lo nuestro Que estamos sufriendo Vienen extranjeros Como dice acá Nos explotan Se llevan nuestra riqueza Ni siquiera invierten acá ¿Ya? Así que hay que pensar Hay que recapacitar Toda la vida Nos han engañado Terrorismo Terrorismo Aquel que reclama Su derecho Un terrorismo Lo meten preso Lo matan ¿Cómo va a ser eso? Toda la vida Están así Gente vendida Traidores a nuestra patria Y eso ya debemos Determinar ¡Viva el Parú! ¡Viva! Pasa Cinco minutos Cinco minutos A ver Vamos a su coche hermano A ver Miren Buenas tardes señores Yo Ingricé al ejército Obligatorio Y yo me he ido Y me he preparado Para la guerra Para recuperar Tana y Arica Y sacarle el ancho A los ecuatorianos también Me sacaron el ancho ahí Un año y medio ¿Y todo para qué? Para que al final Unos traidores Se echaron Se echaron Los de arriba Los generales Maricones Rosquetes Se tiraron para atrás Y Todo el armamento Que hemos comprado Se quedó en nada Yo he sido almacenero Yo he recibido Todo el material ruso Hecho ríos ¿Y todo para qué? Todo el esfuerzo De cuántos millones De soldados Que nos hemos sacado El ancho ahí Para recuperar Nuestra dignidad Se tiró todo al suelo Después de ahí Ha venido una tira De rateros Velaúnica Señor Velaúnica El arquitecto Es un ladrón Un cobarde Un rosquete ¿Ya? Lo tengo que decir así Con su nombre propio ¿Está bien? ¿Real? ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Ya? Tenemos acá El Poder Judicial Una tira de delincuentes De mierda Nos roban Carajo Nos joden Se ponen en complicidad Carajo Con los ladrones Para jodernos La miserable Este de la Keiko Ladrona de miércoles Apaga No trabaja Carajo Y tiene un monton De millones Ya vive Disfruta ¿Y por qué diablos No está en la cárcel? La policía Carajo Los dinámicos Del centro Ah No los encuentran Dice Maricones Rosquetes Ladrones Coineros Bien carajo ¿Por qué no los metieron A la cárcel? Sin vergüenza Carajo Reciben dos o tres sueldos De los ladrones cobran De nuestro bolsillo También cobran De todos los lados Cobran Los jodidos somos nosotros Carajo Carajo ¿Cuánta gente aquí Sin trabajo? ¿Cuánta gente? Pobre Carajo Vendiendo su caramelo Carajo No tenemos por qué Estar así ¿Qué mierda hacen los militares? Carajo ¿Inventan algún armamento? ¿Ah? Ya llevamos ya la luna Ya Carajo Los rusos Carajo Ya están ya en la luna Carajo Ya Los chinos igual Los de Corea del Norte igual Los de Estados Unidos también Pero jodiendonos Ellos hacen y deshacen Carajo Entonces Aquí Lo que tenemos Es que mucha gente Es cobarde Hay que desahuegarlos Carajo Hombre Mujer Donde ven carajo Que alguien pierda Te cobre el pasaje De más Sácale la mierda Ya 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 Métele golpes Ya Porque no hay otra manera No hay otra manera Al ladrón Al ladrón con el juez Lo libera Le mete la cara Y los jodidos somos nosotros Te robaron el celular Y ya te jodí ¿Ah? Y entonces ¿Cuándo tenemos justicia? Entonces nosotros Tenemos que tomar el poder Nosotros ¿Ya? Nosotros tenemos que reunirnos Yo le pido acá al señor Esto es lo que hace acá Está bien Lo felicito Ahorita tengo la gran oportunidad Que me ha dado él Si no Nunca hubiera podido Que expresar Lo que yo pienso y siento Y por eso le agradezco Públicamente lo que él está haciendo Y yo quisiera que esto Lo que él hace Lo haga En todos los distritos De Lima Y que se vaya a provincia Y que mueva Conciencia Y me aseguro que él Nos puede liderar Puede ser uno De los que conduzca Nuestro país Porque carajo Va a ser presidente Este inútil Este del castillo Es presidente Y el señor Puede hacerla mejor Puede hacerla mejor ¿Acaso no puede agarrar al militar Y cuadrarlo Oye compadre Tú Haces lo que yo te mando La constitución dice Que tú me tienes que obedecer Así que tú Lo haces Yo soy un cachaco Y sé Yo soy un cachaco Le pido Le pido Por favor Esto es lo que usted haga Lo que usted hace Vaya usted haga En todos los distritos Hay unos plazas En las tazas Hay unos parquecitos Donde siempre se reúne cerca al mercado Ahí usted Haga esto Lo que está haciendo Entonces va usted A moverle siempre La conciencia De pueblo en pueblo Y así va a ir Moviendo Creando conciencia Porque si no Acá en la plaza de armas No más No Si no también En todas las partes Hágalo Porque eso está bien Gracias ¡Viva Parú! Hermano Mira Voy a tocar ese tema Nosotros tenemos Un objetivo en la vida Como asociación Del agro popular Hacer un espacio Esto A lo largo y ancho Del territorio nacional Pero ¿Sabe lo que falta Que hermano? Acá falta financiamiento Ese es el principal escollo Lo que lo vamos a vencer Nosotros teníamos Una esperanza Una ilusión Con Pedro Castillo Yo voté por Pedro Castillo Él vino acá En la primera vuelta Él vino acá Aquí le enseñamos A hablar dos días Pero no aprendió Aquí le enseñamos A caminar Aquí vino Entonces este señor Seguramente se emocionó Y dijo lo siguiente Yo les prometo Al agro popular Cuando yo asumo La presidencia Voy a hacer Agoras En todo el Perú Esa es la palabra De este profesor En quien todavía Tengo sueños Los ilusiones Y esperanzas Eso es lo que todavía No he perdido hermano Pero no hacen nada No Esto es para los asesores De Pedro Castillo Pedro Castillo Llegó donde está Por este espacio Este espacio Lo hizo famoso Este espacio Lo lanzó Cuando nadie Lo conocía Cuando en primera vuelta No figuraba Ni en el último lugar Vino acá Él abrazó La bandera Del cambio De la constitución Pero el agro Tenía hace 5 o 6 años Atrás Seguimos luchando Por esto Y uno estaba acá Estaba el señor Leonardo Castañeda Un aplauso hermano Estaba él Cuando llega Pedro Castillo Acá El abrazó La bandera Del cambio De la constitución En ese aspecto Coincidió Con el álvaro popular Por eso Lo ayudamos Por eso Lo levantamos Y ganó Llegó allá Como este cojón Nunca ha tenido nada Hoy se cree noble Yo puedo criticarlo Hermano Con mucha razón Porque Él estuvo acá Lo que a mí Me incomoda Es que no cumple Con el álvaro popular Él tiene una deuda Con el álvaro popular No le pedimos plata Plata tenemos nosotros No le pedimos plata Lo que le pedimos Es de que Cumpla su promesa Su palabra Empeñada De hacer un álvaro A lo largo y ancho Del territorio nacional Si fuera así hermano Este Perú Sería otro Este Perú No sería allá Hermanos Este humilde espacio Ha levantado al pueblo Es humilde espacio Hermano Ha concientizado a mucha gente Ha movilizado a mucha gente Tenemos capacidad de convocatoria Este espacio Yo soy Augusto de Congas Es mi Mi seudónimo de combate El único que sabe El único que sabe Es el señor Leonar Nadie más sabe ¿Por qué? ¿Por qué hermano? No interesa el nombre de la persona Lo que interesa es el mensaje Lo que interesa es la concientización Tenemos que ser un pueblo crítico Un pueblo contestatario Un pueblo respondón Ya no debemos estar hermano Agachados Humillados Ya no Esos tiempos se acabaron Esos tiempos se acabaron ¿Se dan cuenta hermano? Estamos luchando acá Hay un grupo de la hora Que está allá Ayer hemos estado hasta las 8 de la noche Allá en la Villa Bancay Ahí estamos Yo soy viejo Carajo 73 años tengo Este juichibolo ¡Viva el Parú! Así lo te he dicho por el caso ¿Sí hermano? Aquí estamos pues hermano Aquí estamos hermano Estamos haciendo algo por este Perú Estamos haciendo algo por este país ¿Por qué estoy acá yo hermano? Yo quiero cambiar la constitución Especialmente los capítulos económicos Yo quiero modificar la constitución Y lo voy a hacer hermano Lo vamos a hacer con el apoyo del pueblo peruano ¿Por qué el ataque es más brutal a Pedro Castillo? Porque ya tenemos más de 2.200.000 firmas A nivel nacional Ya lo tenemos O sea que los grupos de poder están con miedo ¿Por qué? Porque van a perder el monopolio que tienen De los medios de producción en el Perú Lo van a perder hermano Los chilenos deben ser arrojados de este país Porque los chilenos son dueños de todo hermano El señor ha sido un soldado Yo también era soldado Con esto termino Juan Velasco dijo así Es que los jóvenes no saben A nuestros jóvenes los han mentido totalmente Han tergiversado nuestra historia Totalmente hermano Juan Velasco Alvarado Tenía por objetivo invadir Chile Lo ha dicho el señor 5 de octubre de 1975 Era el día de Es por eso que este señor Velasco nacionalista El 6 de julio de ese mismo año Se dirigió a la región de Acero A la equipa A la joya ¿Para qué? Porque ahí estaba la tropa de élite Que iba a dar inicio a la invasión a Chile Con esta frase los arengó ¿Y para qué iba a invadir a Chile? Para recuperar nuestros hermosos balnarios De Iquique Pizagua Tarapacá Arica Y Antofagazo Hubiese sido territorio peruano ¿Por qué? Porque esos cobardes bolivianos entonces Los abandonaron en plena guerra Eso no está en la historia ¿Qué cosa? ¿Con qué frase les arengó? Velasco a su tropa le dijo así Soldados En ustedes se recaerá Esa enorme responsabilidad Para escribir una de las páginas más brillantes De la historia militar del Perú Cuando nuestras botas pisen Ese sacro santo suelo llamado Arica Firmado Juan Velasco Alvarado ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Muy bien hermano Un aplauso por ustedes hermano Gracias Ya hay un aplauso, un aplauso hermano